Ya, vamos. Vamos, Miguel, vamos a comenzar nuestra clase de ciencias naturales y Miguel va a exponer. Vamos, Miguel, despacito, tranquilito. Las mezclas te tocaba el tema. Sí, Lizzie. Buenos días, compañeros y buenos días, licenciada. Mi exposición es de las mezclas. Las mezclas son objetos que se pueden mezclar. Ejemplo, agua o sal. O pueden, ¿cómo se dice? Pueden coger una botella, ponerle, ¿cómo se llama? Bicarbonato. Ya. Y un poco de sal y un poco de agua y eso se va. Y le ponen encima un globo, le rellenan de bicarbonato y en la botella le ponen vinagre y de ahí le tiran todo el bicarbonato al vaso y como ya está puesto el globo, eso se va a inflar solo. Ajá. Ya, esos son ejemplos de mezclas que nos estás dando, Miguel. Pero las mezclas se dividen en dos, ¿no es cierto? En homogéneas y en heterogéneas. Ya. Sí. ¿Y qué más, Miguel? Ya. Nada más. Ya, gracias, Miguel. No se olvide que las mezclas nosotros se dividen en dos, ¿no es cierto? Son uniones físicas, ¿de qué? De sustancias, pero se dividen en dos. Entonces, hay mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las que nosotros no les podemos ver a simple vista, como el café con la azúcar, le mezclamos, ¿no es cierto? Las heterogéneas son las que sí les podemos ver. Entonces, las sustancias son, se les puede ver a simple vista, como por ejemplo, cuando hacemos una sopita de pollo con fideo, vemos el pollo, vemos el fideo. Esa es, esa es la clasificación de las mezclas. Y también yo le decía que hay una comparación con las bebidas tradicionales que tenemos aquí en Ecuador, como por ejemplo, el comi bebe, que nosotros ahí, esa es una mezcla, ¿qué? Heterogénea, ¿por qué? Porque nosotros sí vemos, vemos los pedacitos de piña, los pedacitos de papaya, peineo, y también en el juguito de naranja le vamos poniendo. El jucho que les conversaba en el otro grado que les decía que es muy delicioso, que es muy rico, es el capulí con el durazno, se le hace en agüita, se le va poniendo, se les cocina, se pone especies como canela, y sale bien rico, vea. La colada morada. La colada morada. También es una bebida y es un ejemplo de mezclas. Listo. Vamos, ahora sí vamos trabajando, hijos. Abra, por favor, en la, por favor, Catrín, y a Dilan le vamos a dar hasta el lunes la, la, para espérale, porque yo tengo que el día lunes. Sí, ya le damos dos oportunidades al lunes. Si el lunes no nos da, ya. Cámaras, por favor. Listo. Vamos, también me faltan algunos compañeritos y ya le voy a hacer. Vamos, vamos trabajando, hijos. Madre, parece que el lunes ya voy a estar en guita y posiblemente ya haga la exposición. Ya, mija, ya. Me avisa, por favor. Yuli sí ha estado bien preocupada en mandarme a decir que no, porque estaba en, está en otra ciudad y que cuando venga. Ya. Vamos, ahora sí. Estos, esto que nosotros vamos a resolver es para que su evaluación, para que usted esté preparado, estudie. ¿Para qué va a decir usted? A ver, a mí me toca el jueves la evaluación de ciencias naturales. Yo voy a estudiar estas dos páginas, la 110 y la 111. De aquí salen las preguntas para su evaluación. Está muy facilito. Vamos, vamos. Vamos, la primera pregunta. Usted va trabajando y de ahí usted ya tiene solo que estudiar. Vamos, dice, une con líneas las ideas y aportes de los siguientes filósofos y científicos. No, pero disculpe que le interrumpa yo de entre tarde. Es un poco indicar que estaban haciendo, porque se me fue la luz. Ya, mi hija, estábamos, Miguel hizo la exposición de las mezclas y ahorita vamos a trabajar el libro en la página 110. Habla, habla, mamita. Se acuerda que esta preguntita que nosotros tenemos, vimos en el primer tema de la unidad, que era la composición de la materia. Y ahí venían los aportes de los filósofos y de los científicos, que unos nos daban una teoría, el otro, otra teoría. Cada uno nos dio. Por ejemplo, aquí Dalton. 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 ¿Qué dice? Que los elementos están formados por átomos iguales. Vamos, vea. Vamos. Está Dalton. Usted vaya uniendo, por favor. De ahí va Rutherford. Aquí, modelo planetario. Thompson, Demócrito. Dos. Una, por favor. Solo me levanta el dedito que ya terminó. Ya, solo levánteme así el dedito y yo sé que ya unió. Despacito. Vamos. Samuel, ya terminó. Si no, yo le espero. Muy bien, ya así me pone en la pantalla y yo veo que ya terminó. Y si no, vamos esperando. Camilo, mande. Es que ya acabé. Ya, ya, muy bien. Solo eso, así, en la camarita. Usted me pone una manito y yo ya veo que usted terminó. Samuel, quiero saber si ya terminó. Julián, ¿qué pasó? Ya. Ya terminé, profesor. Vamos entonces todos a la dos. Si ya terminó. Luis, ¿terminó? Sí. Ya, vamos a la dos. Vea qué lindo que es cuando son ordenaditos, calladitos. Y tenga un poquito de paciencia porque estoy con mi computadora. No sé si es mi computadora o el internet que está un poquito lento. Ya, ahí está la dos. Dice, completa el siguiente párrafo con las palabras. Espérenme un ratito. Ahí. Con las palabras. Ya. Con las palabras que están a continuación. Energía, Einstein, Dalton, materia, protones, átomos. Ya. Aquí vamos leyendo. La teoría sobre la estructura de la, viene la palabra materia. Materia ha sido algunas, ha sido algunas. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas teorías. Ha habido algunas teorías sobre la estructura de la materia. Pero la primera teoría científica postulada por Dalton. Baja Dalton acá. Dice, luego se descubren partículas subatómicas con el protón. Viene acá. Lo que nos demuestra que los átomos, aquí están los átomos, no son las partículas más pequeñas de la materia. La materia tiene una misma naturaleza y energía. Mediante una ecuación desarrollada por Einstein. Vea. Fácil, ¿no es cierto? Haga despacito. Complemente tranquilamente. Por ahí alguien ya me estaba levantando la mano. Ya tengo cuatro. Y ya están levantando. ¿Qué quiere decir? Que ya terminaron. Leilani, ¿cómo estás? ¿Están copiando a Leilani? Sí, ya vale. Ya, mija, muy bien. Leilani, no se olvidará, mi hijita, de subir los trabajitos de ciencias naturales. Ya, ahora sí, ya tengo cuatro. Mire, participantes, solo cuatro que han levantado. Matías, ¿sí copió? Sí, profesor. Ahora sí. Entonces, subo un poquito y voy a la tres para que usted pueda. Candy, ¿sí estás copiando? Sí, Liceo. Ya, vamos. Ahí, vamos a la tres. Un poquito nomás, le voy hasta que los demás compañeritos acaben la dos. La tres. Mis bobitos. Ustedes, mis bobitos, son siempre unos lindos. La tres. Coloque verdadero o falso según corresponda. La materia es todo aquello que tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué tenemos que poner? Falso. F. Eso, F, falso. Un ejemplo de substancia pura es el agua destilada. Verdadero. Verdadero. Los elementos que conforman un compuesto químico, ¿se pueden separar físicamente? No. Falso. Falso y el otro es verdadero. La sal diluida en el agua. Es un ejemplo de mezcla homogénea, sí. Listo. Y los de abajo, ¿qué hacer aquí? Me quiero ayudar sin ver. A ver, déjeme borrar esto. La de abajo es falso. Ya, la de abajo es falso. Ahí está. Hasta la tres. Iguales todos hasta la tres, por favor. Me avisa si alguien necesita que le vuelva a subir para que vean la dos. Mande. A la primera porque no pude, no pude contar la última. Espérenme un ratito. Vamos a ver cuál es el que, cuál es la que no pudo copiar. Ahí está Dalton, unimos con elementos. Rutherford con modelo planetario. Pérez, ponle la primera. Thompson, no, Thompson la primera. Acá está la materia. Y ahí va Demócrito con la materia. Está formada por esferas diminutas. Sí, ya puedo seguir. Sí, profe. Ya. Ya, vamos. Eso, muy bien. Mis niños son los hermosos de la escuela, este grado. Vamos. Ahora, a la cuatro. Selecciona en un círculo la respuesta correcta. La gelatina que consumimos en postre es una sustancia reconocida como sustancia pura. No. Solución, no. Coloides. Es coloides. Ajá, ya. Encierre. Esta no se va a demorar porque es facilita, ¿no es cierto? Se ve de dónde viene la gelatina. Ya. Mande. Se ve de dónde viene la gelatina. Sí, de dónde. Yo sí sé. A ver, cuénteme usted. De la pata de la vaca. Ajá, de la pata de la vaca. Tiene razón. Vamos. Ve. ¿De dónde, profe? De la patita de la vaca se hace la gelatina. Porque tiene algo gelatinoso ahí. Sí, tiene, al procesarle queda, queda como, ¿qué le digo? Como un gel, digamos, ¿ya? Y eso se procesa, se pone colorante, se llega. Y eso es el colágeno de la vaca. Exacto, el colágeno. Por eso dice que la gelatina nos ayuda a nosotros cuando en las articulaciones nosotros movemos, ahí hay un liquidito. Claro, porque es colágeno. Entonces, necesito comer eso porque hace dos días hicimos estiramiento en Valencia y me dejó aflojando la pobre pierna. Ya, entonces, mija, sí puede tomarse un vasito, unos vasitos. Usted ha visto, bueno, yo cuando me he ido al hospital, me han operado y todo, siempre nos pasa un vasito de gelatina. Y todo, claro que por el colorante un poquito los que tienen alergia y todo. Pero sí, dice que nos ayuda a producir. El premio no puede comer colorantes. Exacto, Miguel. Pero mire, nos ayuda a producir, como decir, una barba. No, Antonio. La unión de los huesitos. No, hay unos que solo son la glicerina y no tienen colorante. Ya, no, eh. Mande. Bueno, a mí me iban a operar del brazo, no comí nada. Ah, sí, pues cuando vamos a entrar a una operación no nos dan nada. Por lo menos 24 horas no podemos ingerir nada de alimentos. Yo solo me he muerto del hambre. No, eh. Claro, pero como ustedes. Y, Leonel, ¿de qué le operaron a usted? Porque se cayó y se rompió el brazo. Sí, 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 me acuerdo del brazo. Ay, no, tienen que cuidarse mucho, no vale. El Mario también. Me rompió la cabícula, profe. El Mario también. Ah, rambas, juegue con cuidado, por favor. No, profe, no me fracturé. ¿Qué le pasó al Mario? A ver, Mario, cuénteme, ¿qué le pasó? Le operaron del apéndice. Ah, del apéndice. A la Vanessa también le operaron. Ah, sí, ¿qué será de la Vanessa, vean, hijos? Ay, yo puedo hablar con ella en el Gmail. ¿En serio? Salúdala, le dirás que le mandamos. ¿No me puede volver a poner la pregunta tres? Claro. Yo, esto. Vamos a ver la pregunta. Qué fea sensación cuando te rompes algo del cuerpo. No, la clavícula es súper feo porque... A ver, para alguien que necesitaba la pregunta tres. Rápido. Solamente pone falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Mire que de aquí, de la tres, creo que va a salir unas dos preguntitas para su evaluación. Entonces, cuando usted tenga el jueves, creo que tenemos con usted la evaluación. Usted estudie solo estas dos hojitas. Y a ver, dice, ay, 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 ay. No, pero hoy es jueves. Pero... No, hasta la pregunta. No, le estoy diciendo que estudie para la próxima semana que tiene evaluación. Creo que tiene usted el otro jueves. Ya voy a ver mi horario de evaluaciones. Le estoy diciendo que para la evaluación. Claro que hoy es jueves, pero yo le estoy diciendo de la prueba que es para la otra semana que tiene jueves. Listo, ya pasó. Vámonos, copiamos rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Vea que se nos pasa volando. Y no hemos bailado, no hemos conversado. Ya, vamos acá. A las cinco. Responde. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? Vea. Profe. Mande. Esta es la última clase. Solo digo, Lola. Sí, porque quiero. La última del parcial. Ah, no, yo sí tengo todavía otra hora. No sé. No, no. En la de texto. En la siguiente hora de texto. Sí, la siguiente es dos horas de texto. Claro. Claro. ¿Dos horas de texto? Claro, claro. O sea, esta es la última clase. La última clase. Sí, es la última porque toca de ahí dos horas de texto. Claro. Yo, por ejemplo, tengo clase, pero usted, si tiene hora de texto, tiene que hacer lo que le ha mandado a trabajar. Listo. Ya. A ver, hijos, vamos. Dice, ¿qué diferencia hay entre calor y temperatura? Nosotros expusimos, leímos, vimos que hay diferencia. ¿Qué es el calor y qué es la temperatura? La temperatura, pero aquí ya está. Calor es la transmisión de energía de un cuerpo a otro. Usted ve su cabecita. Esa es la B. Ese es el calor. Vamos, la temperatura es la cantidad, la temperatura es la cantidad del calor que tiene o que ha almacenado dicho cuerpo. La B está facilita. La B y la C. Listo. Vaya copiando, por favor. Déjame ver el tiempo. No, no, no. Cambia. Ah, no, sí. Tenemos cinco minutitos para que de una vez usted copie el área de abajo, las seis. Que usted puede tener, usted puede poner yo aquí, por ejemplo, con el otro grado, cambiamos el rocero quiteño porque todavía no sabíamos muy bien y le pusimos aquí, espéreme un ratito, acá le pusimos el comi bebé. ¿Y qué es eso, profe? No ha comido usted el comi bebé. Sí, es un, es un, es un, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, ¿puedo explicar qué es el comi bebé? A ver, explíquese. ¿Cómo le echan las de frutas? Ajá, es como, es jugo, es jugo con frutas, y por ejemplo, come y bebe, porque comes y bebes. Tiene razón, es que come y bebe, es que la base del juguito es, por eso es en mezclas que le estamos diciendo, es el jugo de naranja. En el jugo de naranja picamos piña, picamos guineo o platanito que decimos, y también picamos guaya. Esa es la base de un comi bebé, pero usted puede agregarle, como decía, en los quintos incluso vamos a hacer en una clase un comi bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una, una, una compañerita de ustedes decía, ah, no, profe, pero yo quiero añadirle mejor sandía. Le digo, puedes hacerle, porque lo que vamos a ver es mezclas. Ahí, entonces, ahí me decía, no, es que a mí me gusta también ponerle un, en algunas partes sí nos dan el comi bebe con más frutas, ¿no es cierto? Pero la base del comi bebe es el jugo de naranja, la piña, el platanito, el guineo, la papaya, pero también le ponen a veces picaditas. Le podemos agregar, ¿no? Otras, otras, otras frutitas. Sino que ahí tenemos, es una mezcla heterogénea. Ya que ahí, ¿qué nos dice la mezcla heterogénea? Que sí podemos ver las sustancias, si podemos nosotros a simple vista ver eso. Listo. Ya, hijos, ¿puedo dejar de compartir? No, profe. No, ya terminé, profe. Ya. Sí, a ver, profe. Sí, profe, ya, bastante. Ya, sí, ya terminé. Se acabaron. No, profe. A ver, no voy a dejar de compartir. Tranquilos, espere, solo le estoy preguntando. ¿Ya terminó? Si no terminó, tranquilos, espere. Profe. Mande. Si ya terminamos, nos podemos salir. Espere un momentito, por favor. Déjame un momentito. Profe, ¿le puede que vas a... Estas dos hojitas es para que usted estudie, por favor. Para que usted, para la evaluación, estudie. Profe, estoy... E por... E por... E por...